Y hola tortuguitas, ¿qué hacen? Che, ¿cuándo estamos acá? En un gran video Y vamos las tortuguitas Y vamos los tortugones Tortuguitas, tortugones Estamos acá en el pase de batalla Madre mía, como estamos bailando Uy, mirá sangre, hay sangre Uy, por allá está Jason El de viernes 13, ¿no? Martes 13, bueno, no sé si vieron la película o no Pero, como les comento Estamos en una época de Halloween Y de terror Mirá la cara Mirá la cara A ver, nos ponemos la cara Uy, uy, mirá que feo Nosotros estamos lindos Somos el serborso Uy, mirá una sopa de sangre por acá Ulala, estamos de noche Estamos de noche Y en este video En este video, sinceramente Lo que les voy a comentar es lo siguiente Estamos en el pase de batalla Y lo tenemos que activar, más que nada Pero antes de comenzar Les quiero comentar que abajo En la descripción Les voy a dejar lo que van a ser la página De Wabina 2 Sinceramente Wabina 2 Para que se lo descarguen Para que lo jueguen, etc Así que vengan a Wabina 2 Les voy a dejar Discord también Y ahora sí Un saludito para T-Magic Con un saludito muy grande Para vos Mi gran amigo Mi gran colega Muchas gracias por todo Gran colega Sinceramente Y sin más rodeos Que decir Comencemos Mirá, mirá Censura por allá Perfecto Lo que vamos a hacer Al principio Es ir a Nahril Vamos a Nahril Sinceramente ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ir a Nahril? ¿Por qué vamos a ir a este? ¿Por qué? Porque tenemos acá Otros Vamos a ver acá Ponemos en otros No Y ponemos pase de batalla ¿Qué es lo que necesitamos Para el pase de batalla? Conseguir Bolsa de biólogo Perla blanca Perla azul Y perla roja Y lo que van a ser Pergamino de batalla No me pregunten cómo Por el simple hecho Que yo Lo que Lo que hice Sinceramente Fue Es Comprar Puse acá Puse Lo que van a ser Más fácil Pase de batalla Y listo Más que nada Y ya está Lo compré 1100 won Y ya está Me compré 3 por las dudas No, mentira Me lo regaló Lo que van a ser T-Magic Sinceramente Un saludo Muy grande para vos Pero lo que pueden hacer Es comprarlo Más que nada Un tangón Lo compran No sean ratones Sinceramente Y lo compran Lo que vamos a hacer Lo que voy a hacer Más que nada Es activar El pase de batalla A ver Pase de batalla Ahí Muy bien ¿Qué consiste el pase de batalla? ¿Qué es lo que consiste? Gente ¿Qué es lo que consiste? Bueno Ya tenemos Pase de batalla Etcétera Y qué consiste Mi gente Es en ir haciendo misiones Ponemos acá Por ejemplo Eliminar Jefes Les voy a seguir mostrando El pase de batalla Eliminar monstruos Un ejemplo Eliminamos monstruos No sé Vamos a No sé Los perritos Acá en Cosos Como se llama esto En City 1 Estos son Entre comillas Monstruos ¿No? Es un perro ¿No? Perro pulgoso Toma 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 ¿Qué estoy haciendo? Ahí entendí mi gente Ahí entendí Tortuguitas Tortugones Yo matando perrito Yo matando perrito Con razón Mi gente Yo matando perrito Perfecto Yo matando perrito Eliminar monstruos Porque mataba un perrito Y acá no sé No sé cosa Porque hice en progreso Y no bajaba Cantidad restante 250 mil ¿Por qué? Porque soy nivel 235 ¿Eh? Y yo matando perrito Que son niveles 1 O sea Cuenta con los niveles Del Según Si tenés un personaje No sé Nivel 75 Cuenta en el mapa De no sé 75 O por ejemplo ¿Cómo llamás? El bosque Pará Ahí 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 El bosque No me acuerdo Ahí no me acuerdo El bosque rojo Bosque rojo Esa En el bosque rojo Nivel 75 Por ejemplo Ta 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 No sé El monte Sohan Creo que 40 Quiero que Creo que 50 ¿No? Bueno En fin En fin Creo O 40 y pico No sé No me acuerdo En fin Bueno Pero yo en vez de matar perrito Tendría que ir al mapa De 215 Para arriba Creo Creo que sí Creo que sí Pero de nivel Por ejemplo Si tenés No sé Nivel 150 Ta 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 Hacer eso Ta 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 Bueno Eliminar jefe Tengo que eliminar jefe Pues subir a mazmorra Como slide ¿No? A ver Acá Como acá Por ejemplo El guardia slide El nivel Lo que van a ser De 40 Al 100 Por ejemplo También A los Kautum De 75 A 89 Torredemonio Etcétera No sé Jefes Eliminar jefes Jefes Ya como al principio Con este personaje Y acá dice Destruir objeto Perla blanca Brillante Nos pide destruir Dice Vamos a ver Cantidad restante Tenemos que destruir 125 Perlas blancas Brillante Vamos a destruir Vamos a ver 125 Ahí está Eliminamos esto Vamos a ver Vamos a De 125 Tiene que bajar 124 Acá De 125 Bajo A 124 Perla azul Brillante Tenemos 75 Vamos a destruir Y nos queda Restante 50 Destruimos 75 Piedras azul Brillante Perfecto Acá Tienen lo que Van a ser El porcentaje De cuanto va Etcétera Blablabla Blablabla Las piedras De triatras Etcétera Eliminar Oponente Uy hay que matar Nivel mínimo Mínimo 75 Uy hay que matar Gente Acá Hay que matar Entre rato Nos vamos a matar Gente A luz Igual no me van a matar Porque estoy re pbm Pero voy a matar Niveles Bajos A ver si me insultan No me insulten Gente Vamos a matar Niveles A ver si hay alguno Por acá Para Vamos a matar Algunos Uy se metieron Se metieron Con de toto Se metieron Gente A ver si la gente Me compra una computadora Nueva No sabe No Bueno Ya hay uno Yo hay uno Ah no Bueno en fin Son como las 4 de la mañana Gente Hay que capturar De pez 100 Hay que ir al pescador Y el pescar Y ir a pescar Etc Lo más importante Mi gente También lo que les quiero Comentar Sinceramente Es Vamos acá Vamos El coin Gente Es lo más importante Porque está barato Sinceramente El tema del coins El coins A ver El tema del coins Vamos acá Y tenemos O sea Tenemos bastantes cosas Cositas que salen Bastante Wons Sinceramente Entonces Yo ando Necesitando Este Bueno Necesito Estos fragmentos De tierra Y de hielo Bastante Sinceramente Así que Lo que voy a hacer Mi gente Vamos acá Vamos a la tienda De coin Y me voy a comprar ¿Cómo se llamaba? Bueno El ítem Gente Se llama Insignia Insignia De misión Y se los recomiendo mucho Porque el tema Está muy barato Y para qué sirve Para qué consiste Vamos a comprar Dos Tac Ahí estoy concentrado En comprar Porque soy medio Nabo Para comprar O sea Soy medio inútil Soy inútil Ya de nacimiento No pasa nada Gente Así somos La tortuguita Y después Lo que hay que hacer En la insignia Vamos acá Vamos acá Y tenemos lo que viene a ser La insignia De misión Completa Instantáneamente Instantáneamente Una misión Como dice el título Ahí lo explico Ahí lo explico Sacamos esto Y para qué Gente Para qué Para qué sirve Comprar coin Por el simple hecho Ponemos acá Ponemos Y ponemos Apretamos segundo click Y ya tenemos Completado Esto Eliminar Metin Y no tenemos que Sinceramente Estar rompiendo Metines Rompiendo Metines Del dios Todopoderoso De Metin De guabinados Y acá Por ejemplo Ponemos ahí Y eliminar monstruos En vez de estar En el mapa De 235 Podemos Comprar El coso Y se nos envía Al inventario El premio Por ejemplo En este caso Esta moneda Puede ser obtenida Solo en eventos Especiales Como Halloween El pase De batalla TQC No sabe No Esa le ponía De esa Ahí Y bueno Ya tenemos acá Estas cosas Ahí Y esto 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 no sé Ni para qué sirve Pero me lo recontra Gané Loco Y nada Tienen que pescar Tienen que Completar Mazmorra Tienen que Eliminar jefe Tienen que Destruir Objetos Está muy divertido Sinceramente Usar objeto Eliminar Proponentes Tienen que No sé Si sos De luz Tienen que Ir a la oscuridad A matar Y si Al contrario Y viceversa Etcétera Tienen que Pescar 100 veces Etcétera Completar Palabras Así Usar El chat Así Por ejemplo Vamos a usar El chat Vamos a usar El chat Gente Saluditos Para el Youtube Mongos No No Mongos No 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 Ahí Está No No Porque Insulta A la Gente Esa Mira Esta Hola Nena Hola Mi amor Dame un besito Nada Me insultó Me insultó Hola Reza Uy Mirate La araña Que te engaña Esa Esa Reija Mira Mira Hola Ana Ana Saludos Para Ana Es la otra Es una chica Creadora De contenido Una compañera De trabajo Tremendo Tremendo Gente Bueno Sin más Rodó Que decir Sin más Nada Que decir Sinceramente Espero que les haya gustado Lo que van a hacer El video Es todo lo que puedo mostrar Sinceramente Bastante Ah Les quiero comentar Lo último La calabaza Gente La calabaza Que pertenece Al pase de batalla Al evento De Halloween Y esto Es lo que te tiran Bola Bendición Esta bola Bendición Lo obtienen Pescando Entonces Aprovechen el evento De Halloween Para sacarlo Más rápido La bola Bendición Esta perla Roja Brillante Perla Azul Brillante Perla Blanca Brillante Lo que pide Por ejemplo El pase El pase de batalla Pide destruir Por ejemplo Perla Azul Brillante Lo que te tira Esta calabaza Este meting Por si decirlo así Entonces Aprovechen este evento Que es para Para el pase de batalla Y es para conseguir Más rápidos Esto que No digo que es complicado Pero para el que no sabe Y es nuevo Para el que recién empezó Es como complicado Por si decirlo así Pero bueno Para mi Para el Tartul Te que usé Nada de complicado Para ustedes Si Pero para mi No Insultado Todo Nada Un chiste Un chiste Me des Suscribo a Tartul Te pongo ahora Dislike Te cago puteado Por los comentarios Nada Tranqui Tontito Tranqui Tranqui Así que nada Tartulita Tortur Tortuguitas Tortugones Sinceramente Nada Eso Eso es todo La verdad Me da re divertir Con este Halloween Este Halloween Sinceramente Un saludo Un saludo Para todos Gracias por siempre Apoyar Por esa visita Por esos comentarios Y nada Estoy aprovechando El evento Voy aprovechando El pase de batalla Sinceramente Y está bueno Compré Coin Y la verdad Vale Vale bastante La pena Sinceramente Te lo recomiendo Bastante Así que nada Espero que Estén pasando Un buen Espero que estén pasando Una buena Época de Halloween Lleno de susto Y terror Y nada Ustedes son las tortuguitas Los tortugones Este es el tortug El que está acá Y nos vemos Para el próximo Pase de batalla En Guabina 2 Chao Eso Vamos las tortuguitas Y vamos los tortugones Pam 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 Para papá Yopi Uy mira una calabaza Y una calabaza Yyyy Chao que este